Esto luce precioso, ultra sofisticado, con razón le llaman uñas de la realeza o uñas para millonarios. Esto es un lujo total. Hola mis corazones, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Jimena y el día de hoy vamos a realizar una técnica belleza que está en super tendencia y se trata de las uñas desnudas o también conocidas como uñas para millonarios, belleza. Y que bueno, en mi opinión se trata del estilo más sofisticado que he visto últimamente en este tema de la manicura, belleza. Me encanta, es un estilo super natural que va con todo, para todos los gustos. Bueno, yo sé que también te va a encantar. Y bueno, vamos a comenzar, belleza. Para comenzar vamos a realizar nuestra preparación básica de siempre. En esta oportunidad la realicé con mi máquina eléctrica, como puedes ver, utilizando un barrilito de grano 240. Bien, ya que tenemos bien limadita nuestra placa de nuestras uñas, vamos a aplicar una capita de base. De esta manera que yo utilizo la base vitaminada de Organic, que me encanta, es una de mis favoritas. Entonces vamos a aplicar una capita. Esta base tiene adherencia propia, así que no es necesario que apliques primer. Sin embargo, si deseas aplicarlo, puedes hacerlo. Bien, entonces, ahora voy a estar trabajando con gel belleza. Y para realizar una muy pequeñita extensión, voy a trabajar con este gel constructor que es en tono natural. Si no tienes este tono de gel, también puedes utilizar un blanco lechocito. O puedes utilizar también un rosa muy natural o un cover muy natural. Pero la idea es que te apegues siempre a lo más natural posible. Bien, entonces, aquí voy a realizar una extensión muy cortita. Ya que no quiero agregarle mucho largo a estas uñas, porque la idea de esta tendencia es que las uñas permanezcan lo más natural posible. Por eso, de ahí viene su nombre de uñas desnudas. Es que, bueno, esa es la idea. Bien, entonces, voy a trabajarlo en técnica tradicional con forma para escultura, realizando primero la pequeña extensión de esta forma únicamente con este gel. Fíjate cómo llevo el gel un poquito hacia arriba de mi uña para sostener este borde libre más o menos hasta la mitad, pero en muy poca cantidad de producto. No es necesario más, ya que, bueno, la extensión es muy, pero muy cortita. Esto lo voy a precurar por 20 segunditos de esta manera y así voy a ir realizando una a una cada una de las uñas. Cuando haya terminado de aplicar todo, esto ya está todo precurado, lo voy a llevar ahora sí a mi lámpara profesional, a mi lámpara grande, a terminar de curar. En mi caso, yo lo curo durante un minuto en mi lámpara de 48 watts. Ya que está listo, ya podemos retirar las formas para escultura. Mira cómo se ven ya esas extensiones preciosas, sumamente naturales. A mí este gel me encanta por ese aspecto tan natural que deja en las uñas. Ya que tenemos esto listo, vamos a limpiar muy bien la capita pegajosa que nos ha dejado este gel para continuar. Y voy a continuar haciendo un limado. Sí, esta capita pegajosa es muy importante retirarla para que nuestra lima no se obstruya. Sí, y también para que, bueno, tengamos una aplicación mucho más limpia. Bien, esto ahora sí lo voy a comenzar a limar y con esto será suficiente una lima de grano 150 belleza. Recuerda que estamos trabajando con gel y los geles no requieren una abrasión tan fuerte, ya que son mucho más blandos que el acrílico. Aún cuando son este geles constructores o de extensión. Bien, aquí voy a limar primero lo que son los laterales y la punta para dar cuadratura a la uña. De esta forma que me quede bien, bien definida su forma. Así y fíjate aquí voy a ajustar ya perfectamente el largo. Yo simplemente añadí un poquito de extensión a las uñas y también vamos a limar un poco la superficie para que quede bien parejita. Bien, bien parejita, esa es la idea. Ya cuando tenemos todo limadito, fíjate más o menos, tus uñas se van a ver de esta manera como te muestro en esta toma siguiente. Así, aquí ya terminé de limar todas mis uñitas, así es como va quedando. Enseguida lo que vamos a hacer, vamos a trabajar un lunulart. Vamos a trabajar una leve pigmentación muy natural en la zona de la lunula. Para esto vamos a utilizar un gel en blanco lechocito, blanco semi-translucido. En este caso yo voy a trabajar con rubber. Esta es una base rubber, pero también puedes utilizar smalting gel o puedes utilizar un gel constructor que también tengas en ese tono. Todos estos tipos de geles se valen. Entonces yo opté por la rubber, así que con una gotita, como puedes ver, aplico una gotita y después la vamos a distribuir de esta manera únicamente en la zona de la lunula. No tiene que quedarte así súper perfecta la línea de la lunula, nada más es como que darle esa formita porque la idea es que se vea lo más natural posible, que no se vea una línea así súper marcada. Antes de continuar, corazón, te recuerdo que si te gusta mi contenido, déjame tu like, comparte este video y suscríbete a este canal para que no te pierdas nada de lo que te comparto. Recuerda que tenemos cursos completitos, te invito a revisar, no tenemos de uñas acrílicas, uñas de gel, moldes dual, cantidad de cursos completitos que encuentras en este canal, completamente gratis. También te invito a seguirme en todas mis demás redes sociales donde también te comparto contenido exclusivo, aquí te los dejo. Y ahora sí, seguimos con el video. Entonces solamente lo vamos a distribuir dándole esa forma y después lo vamos a pre-curar por 10 segundos. Recuerda pre-curar alejando un poquito la luz para que no vayas a sentir ninguna sensación de calor o de ardor sobre tus uñas. Ya que tienes todo pre-curado, ahora sí llevamos a terminar de curar a nuestra lámpara grande. Enseguida voy a trabajar con este otro gel que también es un gel constructor, belleza. Este es en un tono rosa, también es semi-translúcido, como puedes ver es un color muy natural. Acá también puedes trabajar con una base rubber si lo deseas o con este tipo de geles. Bien, pero lo importante es que el color sea bastante natural. Puede ser en tonos rosa o puede ser en tonos nude, lo que tú prefieras. Pero también te recomiendo que sea semi-translúcido, bien. Bien, entonces lo vamos a aplicar de esta forma. Aquí yo aplico este gelcito y lo voy a distribuir en toda la uña. Fíjate como hay que tener mucho cuidado de no tapar la lúnula, el efecto que hemos hecho en la lúnula. En este caso como este gel es semi-translúcido, pero si yo llego a aplicar bastante cantidad en esta zona, pues voy a tapar la lúnula. Entonces tengo mucho cuidado de que no se tape ese efecto que hicimos anteriormente. Entonces aquí en esta zona de la lúnula lo llevo, pero apenitas, apenitas, como para que se una en esta zona de cutícula. Y lo vamos distribuyendo y también nos vamos a ayudar para ir nivelando el producto para que ya no tengamos que limar. De ser posible ya no limar nada o si es necesario, limar solamente un poquito. En la medida que consigas una mejor nivelación del producto, vas a ahorrarte todo ese proceso de limado después, bien. Entonces aquí puedes ayudarte con un pincel liner para ir movilizando el producto, distribuyéndolo mejor. Y ir consiguiendo esa nivelación perfecta de tu gel. Ya que tenemos listo, nuevamente vamos a precurar. Recuerda, yo utilizo la lámpara de mano para hacerlos precurados. Aquí voy a precurar durante 20 segundos. Así, con la luz alejadita para evitar esa sensación de calor o de ardor. Poco a poco termino de precurar 20 segundos y voy avanzando con las siguientes uñas. Cuando tengo ya todas mis uñas en este paso, ahora sí llevamos a terminar de curar a nuestra lámpara grande. En este caso también yo lo hice durante un minuto en mi lámpara de 48 watts. Mira este resultado hermoso. Aquí ya te vas dando cuenta lo precioso que se ve esta aplicación. A mí de verdad me encanta. Es un estilo que va completamente conmigo. Con la manera en como a mí me gusta normalmente llevar mis uñas, que son cómodas, que son sencillas, que van con todo cualquier ropa que te pongas. Todo queda bien con este estilo de uñas. Así que me encantan. Aquí voy a hacer un ligero limado ya que por ahí no me quedó tan bien nivelado o perfectamente nivelado por algunas zonas en mi uña. Así pero muy rapidito, muy leve, un limado muy superficial corazón. Ahora sí, por favor, si te está gustando este video, déjame tu like y coméntame si te gustaría que te mostrara cómo realizar este mismo estilo de uñas con otros materiales, con otros sistemas u otras técnicas bellezas que me encantará traerlo. Porque yo enamorada de esta tendencia. Mira, por favor, qué belleza. Me encanta. Es completamente el estilo de uñas que a mí me gusta ponerme. Belleza, me encanta. Esto luce precioso, ultra sofisticado. Con razón le llaman uñas de la realeza o uñas para millonarios. Esto es un lujo total. Sé que va a ser un exitazo. Por favor, pruébalo que te va a encantar, corazón. No olvides compartir este video y dejarme tu like que de esa manera recuerda que me ayudas a crecer en este canal y a ser sostenible todo el contenido que te comparto belleza. También te recuerdo, sígueme en mis otras redes sociales que por allá también te estoy compartiendo otros truquitos, otras ideas y más contenido referente a las uñas donde vas a aprender mucho más corazón. Entonces eso es todo por hoy. Te espero en el próximo video. Bye, bye. Gracias.